No creía en la existencia del demonio. Para mí era un hecho poco probable creer en el gran poder que tenía. Quizás era un poco paradójico decir que creía en Cristo y negar la verdad sobre el mal. Mis padres profesaban la religión cristiana y la formación que nos dieron fue de acuerdo a sus creencias. Mientras fui un niño realicé todos los rituales que me enseñaron. En el fondo creo que siempre fui un rebelde porque no me gustaba asistir a la iglesia. Lo que sí me agradaba era ir a los campamentos cristianos. Era como tener unas vacaciones sin nuestros padres. Nos llevaban a un lugar cercano de la ciudad que a su vez estuviera apartado del ruido. Por lo común lo hacían en una casa grande en la que hubiera un río, un lago o laguna que estuviera cerca para llevarnos durante el tiempo recreativo a nadar al agua. Mi hermana era la que más atención ponía en las reuniones. En cambio mi hermano Nacho y yo éramos un tanto más apáticos. Quizás se debía que comenzábamos a entrar a la adolescencia y empezamos a tener otra serie de gustos. Recuerdo que tenía 15 años y mi hermano 13 años. Cuando fuimos al campamento de verano, mi hermana también fue, pero ella se juntaba con las otras niñas de la congregación. Aquel verano del 2003 fue el primero en el que empecé a tener una visión distinta de la religión que profesaban mis papás y que nos habían inculcado. Durante el campamento conocí a otro muchacho de nombre Daniel. Él era de mi edad. Era la primera vez que lo veía ir al verano cristiano. En cuanto nos conocimos hicimos buena química. Pronto me tuvo confianza y me contó los problemas que vivía con sus padres. Los dos no estábamos de acuerdo en la formación cristiana que nos daban. Antes de concluir el campamento, Daniel me dio su número de teléfono y su dirección. Teníamos la intención de seguir viéndonos y continuar charlando nuestras inconformidades. Por ser la última noche, nuestros guías hicieron una fogata muy cerca de la laguna. Todos nos sentamos alrededor del fuego. Una de las muchachas tomó la iniciativa. Nos proporcionó una hoja en blanco, así como un lápiz para escribir. Nos pidió que la partiéramos en dos y que, en una mitad, escribiéramos aquello que aprendimos durante la semana de campamento. Nos dio unos minutos para que tuviéramos el tiempo suficiente para reflexionar. Enseguida nos dijo que, en la otra mitad de la hoja, pusiéramos lo que nos gustaría aprender, saber, conocer. Cualquier duda o anhelo que tuviéramos, la podíamos escribir en la hoja en blanco. No teníamos de qué preocuparnos porque nadie iba a ver nuestras hojas. Después que terminó la actividad, la guía nos pidió que quemáramos nuestras hojas, repitiendo amén. Realmente, no sé lo que puso Nacho ni Daniel, pero cuando hicimos aquella actividad, los tres nos volteamos a ver mientras sonreímos, aventamos nuestros papeles. Vimos cómo se consumían en el fuego. Para concluir la actividad, cantamos una alabanza y nos fuimos a descansar. Nos dieron la oportunidad de compartir experiencias con nuestros compañeros. Sin desvelarnos tanto, en cuanto estuvimos juntos, mi hermano, Daniel y yo, les pregunté qué habían escrito en la segunda hoja. El primero en hablar fue Daniel, diciendo que él quería viajar y conocer otros lugares, así como tener muchas novias, y se puso a reír. Nacho fue más correcto. Él escribió que nuestra familia tuviera salud y siempre estuviéramos juntos. Después que escuché lo que ellos habían escrito, me sentí un poco avergonzado. Dudé un poco en hacerles mi comentario. Daniel fue el primero en lanzar una almohada, porque vio que no me atrevía a hablar. Luego lo secundó mi hermano. Dejando de lado la vergüenza, les dije que había escrito que realmente no sabía si existía Dios y el demonio, que quería tener pruebas de su existencia. Tanto Daniel como mi hermano se quedaron callados. En ese momento me sentí juzgado, pero enseguida se pusieron a reír, como si lo que escribí era motivo de broma. Realmente lo hice con la idea de saber si existía el bien y el mal. Todos lo tomamos a modo de burla y seguimos jugando con las almohadas. Pasaron varios días después que regresamos del campamento. La rutina en la casa fue la misma de siempre. Mi papá era el que nos dejaba en la secundaria antes de irse a trabajar. Nos llevaba a mi hermano y a mí. De mi hermana se encargaba mi mamá, porque ella aún estaba en la primaria. En cambio, mi hermano iba en primero de secundaria y yo en tercero, ya casi estaba a punto de concluirla. En una ocasión que veníamos de la escuela, se me ocurrió ir a visitar a Daniel. Ya no sabía nada de él, por lo que nos fuimos a la secundaria. No estaba muy cerca de la nuestra. Nacho siempre era el más tranquilo y obediente con mis padres. Cada vez que le proponía hacer algo indebido, enseguida me decía que no estaba bien lo que planeaba hacer. Cuando le propuse ir a la secundaria de Daniel, de inmediato dijo que sí. Ni siquiera me dio advertencias. Fue bastante extraño que se portara de esa manera. Ver a Nacho tan emocionado por romper las normas. Él fue el que iba en la delantera. Fue la primera vez que le puse atención a los cambios que habían surgido en mi hermano. No se me hizo anormal. Creí que simplemente estaba entrando a la adolescencia y también se empezaba a cuestionar muchas cosas. Ya le había avisado a Daniel que iríamos a visitarlo, por lo que nos estaba esperando afuera de la secundaria en un árbol sombreado. En cuanto lo vimos, corrimos a saludarlo. Nos fuimos caminando juntos, platicando, poniéndonos al día. Después de un rato de estar con mi amigo, nos despedimos de él y cada uno tomamos nuestro rumbo. Durante el trayecto de regreso a la escuela, Nacho siguió hablando de todo y de nada a la vez. Estaba exaltado platicando sobre juegos. Al llegar a la casa, mi mamá ya estaba preocupada porque no llegábamos. Siempre era yo el que le mentía a mis padres. En esta vez, Nacho me tomó la delantera argumentando una serie de mentiras que hasta yo le creí. Ya no tuve que intervenir, porque mi mamá ya no preguntó más. Ella recogió sus pertenencias y se fue de inmediato al trabajo. Aquella tarde, mi papá nos habló por teléfono para avisarnos que se quedaría tiempo extra en el trabajo, por lo que llegaría hasta en la noche. Me pidió que me encargara de mis hermanos y, si teníamos hambre, podíamos pedir una pizza. Luego de terminar la tarea, invité a mis hermanos a ver una película. Nacho estaba en la habitación escuchando música a todo volumen. Le pedí que bajara un poco el volumen de la música, porque no nos permitía escuchar la televisión. Pero siguió haciendo escándalo toda la tarde. Ya estábamos molestos, mi hermana y yo. Al escuchar que entraban las llaves en la cerradura, respiramos aliviados. Mi papá pondría orden en la casa. De igual manera, a mi papá le pareció que era mucho alboroto el que estaba haciendo mi hermano, por lo que de inmediato subió a su habitación. No supe qué sucedió. Solo alcancé a escuchar que discutían. Nacho era el que alzaba más la voz. Las palabras de mi papá apenas las escuchaba. Fue tanta la ira de mi hermano, que bajó corriendo molesto y salió dando un portazo. Fue raro ver a mi hermano tan alterado y escuchar a mi papá discutiendo, porque era una persona sumamente tranquila. Desconozco qué fue lo que provocó aquella discusión. Se dieron después de las 10 de la noche y mi hermano no llegaba. Mis padres ya estaban preocupados. Mi mamá insistía en que llamáramos a la policía para avisar de su desaparición. Quizás parecía un poco exagerada la postura de mis padres, pero era bastante entendible, ya que Nacho nunca había hecho eso. Mi papá estaba marcando a la policía cuando oímos que tocaron a la puerta. Era mi hermano que llegaba golpeado. Venía sangrando de la boca. De inmediato le preguntamos qué había pasado. Pensamos que lo habían asaltado. Cuando nos vio tan preocupados, se puso a reír a carcajadas, mientras se le veían los dientes rojos por la sangre, diciendo que no nos alteráramos tanto. Simplemente se había dado unos golpes con otros muchachos. Y como veíamos, no era precisamente una persona muy lista para pelear, porque lo habían dejado como a Cristo en la cruz. Lo dijo de una forma tan burlesca que hasta a mí me pareció una blasfemia. Mi papá de inmediato le reclamó regañándolo por sus palabras. En aquella vez entendí a mi papá, porque Nacho se puso a reír a carcajadas, como si se estuviera burlando de las palabras de mi padre. Le pedí a Nacho que se calmara y guardara silencio. Él no respondió nada. Solo se me quedó mirando mientras sonreía de una manera grotesca, porque aún tenía sangre. Lo llevé a la habitación. Mientras se aseaba, le pregunté si se había drogado. Ni siquiera me respondió. Siguió diciendo una serie de incoherencias, como si no se diera cuenta de su realidad. Yo estaba convencido de que se había metido una sustancia alucinante a su cuerpo, porque actuaba de una manera muy rara. Le mandé mensaje a Daniel para decirle cómo estaba mi hermano. Él, de inmediato, me dijo que estuviera al pendiente, porque quizás empezaba a tener malas amistades que lo llevarían por el camino del vicio. Lo mejor era cuidarlo para que ya no ingiriera más sustancias tóxicas. También me calmó diciéndome que quizás era la primera vez que lo hacía, y solo lo había hecho por curiosidad. Nacho tardó tiempo en dormirse. Le llevé un sándwich con un vaso de leche para que se cortara el efecto de las drogas. Lo más probable fue que surtió efecto, porque enseguida se quedó profundamente dormido. Ni siquiera se desvistió. Solo se acostó boca abajo mientras roncaba de una forma exagerada. Le quité los zapatos y lo cubrí con su cobija. Por la mañana se levantó como si nada hubiera sucedido. Lo miraba atento para ver sus reacciones. Nacho se comportaba de una forma normal. Se puso a platicar sobre uno de sus compañeros de la secundaria, hasta que me desesperé y le pregunté si acaso no se acordaba de nada. Me miró extrañado. De nuevo le hice la misma pregunta. Me respondió que no. ¿Qué había sucedido? La verdad no le creí, por eso no le respondí. Solo me limité a darle una palmada en la espalda, diciéndole que ayer había preocupado mucho a mis padres y que no lo volviera a hacer. Como era de esperarse, mi papá estaba molesto con él. Trató de disimular su enojo, preguntándole cómo se sentía. Él respondió que muy bien. Creo que mi papá no quiso discutir de nuevo. Solo le pidió que no volviera a llegar tarde a la casa, ya que estaban muy preocupados y si salía solo les dijera a dónde iba. Durante el trayecto a la secundaria observaba con detenimiento a Nacho. Nuevamente era mi hermano callado y tranquilo de siempre. Sentí un alivio al creer que no era capaz de meterse sustancias a su cuerpo. Los siguientes días transcurrieron con la misma cotidianidad y calma que siempre. Nacho era el mismo adolescente tranquilo que conocía, hasta que una noche el silencio fue interrumpido por mi hermano. No me di cuenta a qué hora de la madrugada se despertó y se levantó. Empezó a hablar incoherencias mientras se movía por toda la habitación. Manoteaba de una manera extraña como si quisiera volar. Primero me despertó porque estaba parado a un lado de mi cama, viéndome dormir sin decir nada, con los ojos muy abiertos. No supe cómo fue que me desperté, ya que me encontraba en un sueño profundo. Cuando abrí los ojos me asusté por qué estaba ahí, atento a mi sueño. Enseguida se puso como loco a moverse por toda la habitación. Le decía que se calmara, pero él parecía no escucharme. Estaba metido en sus locuras. Me levanté y lo agarré por la espalda, para que reaccionara, pero me aventó hacia atrás con una fuerza descomunal. Mi hermano era más pequeño que yo, parecía tener más fuerza. Caí sentado al piso, me lastimé la cintura, pero eso no impidió que me levantara molesto y lo aventara de la misma manera que lo hizo. Nacho reaccionó de inmediato. Se hizo una lucha entre los dos como nunca nos habíamos peleado. Tiramos varias cosas alrededor. Mis padres de inmediato entraron a la habitación, gritó mi papá. Era la primera vez que lo veía tan molesto. Habitualmente era un hombre tranquilo y tolerante. En este caso era distinto. Nos estábamos comportando como dos animales salvajes. De inmediato solté a mi hermano. Él también lo hizo. Y no dejó de mirarme como nunca lo había hecho. Su mirada era de odio. Mi papá dijo que, al día siguiente, hablaríamos cuando todos estuviéramos más tranquilos. Nos pidió que nos fuéramos a la cama a dormir. Porque, al día siguiente, había actividades para todos. Mentiría si les dijera que me pude dormir como si nada hubiera ocurrido. Estuve hasta el amanecer tratando de entender qué le sucedía a mi hermano. Y cómo había llegado a ponerse de esa manera, si era igual de tranquilo que mi papá. Mientras seguía buscando una explicación a la abrupta conducta de mi hermano, Nacho se durmió de inmediato. Incluso, roncaba de una forma como antes no lo había oído. Me costó bastante dormir. Escuché a mi mamá que tocaba la puerta para que ya nos arregláramos para ir a la secundaria. Durante el desayuno, nadie comentó nada. A excepción que mi papá nos pidió que hiciéramos las paces. Y a partir de ese momento, nos tratáramos con mucho respeto. Nacho y yo asentimos. Sin decir más palabras, nos levantamos del comedor para irnos a la secundaria. Ese día, nos fuimos en completo silencio durante el trayecto hacia la escuela. En cuanto llegamos al edificio escolar, mi papá nos dijo que el Espíritu Santo nos acompañaba todo el tiempo. Que no lo defraudáramos. Nacho hizo un gruñido extraño. Pero ni mi papá ni yo dijimos nada. Nos bajamos del auto. Mi hermano empezó a caminar lentamente. Lo apuraba para que no llegáramos antes de que cerraran la puerta. Nacho sonrió nuevamente de esa manera extraña. Y me dijo que él no entraría a clases. No tenía ganas de hacerlo. Comenzó a caminar rápidamente hacia el lado opuesto de la entrada escolar. Quise alcanzarlo, pero en ese momento salió el prefecto a revisar los gafetes. Ya no dije nada por qué Nacho se metería en problemas. Solo volteé hacia donde se fue. Alcancé a verlo cuando giró a la derecha de la calle y lo perdí de vista. Al salir de la secundaria tenía miedo de que Nacho no estuviera afuera. Pero en cuanto lo vi me regresó la calma. Realmente no le encontré ningún sentido a lo que hizo. Pero como ya no quería pelear con él, me quedé callado. Poco antes de llegar a la casa, Nacho se detuvo. Volteó hacia todas partes y me dijo con voz baja. Lo que pasa es que tengo un amigo nuevo. Él me cuenta cosas que nunca pensé que podrían ser posibles. También me hace reír. Solo que en ocasiones se altera mucho. Si las cosas no le salen como espera, es por eso que... Ya no terminó de decirme lo que quería. Porque, de repente, se quedó callado. Por más que intenté que continuara con la charla, no lo conseguí. En cuanto entramos a la casa, Nacho se fue a su recámara. Le hablé para que bajara a comer con nosotros. Fui hasta la habitación. Iba a abrir la puerta cuando escuché que estaba platicando con alguien. Pensé que estaba llamando por teléfono. Por eso, me esperé a que terminara. Pero como no dejaba de hablar, toqué a la puerta y me metí a la habitación. Él saltó de la impresión que le dio al verme. Empezó a tartamudear y a dar explicaciones sin sentido. Le pedí que se calmara y que no tenía que decirme nada. Solo quería que comiera un poco. Nacho no quiso comer. Sabía que algo le pasaba a mi hermano. No tenía idea de qué era. Cuando me desocupé de mis labores escolares, le mandé mensaje a Daniel. Le dije lo extraño que estaba mi hermano y su conducta tan errática. Creí que Daniel no me iba a entender. Fue raro que me preguntara desde cuándo estaba así y qué cosas hacía. No me había puesto a reflexionar eso que me preguntó. Le respondí que tenía que analizarlo porque no lo sabía. Le pregunté a Daniel qué tenía eso que ver con la conducta que tenía mi hermano. Porque sospechaba que estaba consumiendo sustancias, por tal motivo los cambios de humor tan repentinos. Daniel me hizo un comentario que ni siquiera me había pasado por mi mente. Que tomara en cuenta que, en ocasiones, el mal actuaba de maneras distintas. Y quizás lo que tenía mi hermano no era producto del consumo de sustancias, sino que el mal se estaba apoderando de su cuerpo. Lo que Daniel me dijo me pareció bastante irreal. No lo contradije, pero ni siquiera lo creí. Y quizás él lo notó, porque dejó de hablar sobre eso. Dejé de platicar con mi amigo porque escuché que mi hermana estaba gritando cuando bajé al comedor. Nacho la perseguía alrededor de la mesa. La alcanzó a agarrar de sus cabellos. Mientras mi hermana gritaba desesperada, le grité que la soltara. Él sonreía de una forma siniestra. Fue necesario que lo detuviera por la espalda. De nuevo, trató de aventarme con su gran fuerza, pero en esta ocasión no lo logró. Se puso a gritar como loco mientras lo mantenía inmovilizado. Cuando se tranquilizó, lo solté. Se puso a insultarme con palabras que prefiero no repetir. Mi hermana lloraba muy asustada. La abracé para tranquilizarla. Poco a poco, se fue calmando, mientras que Nacho se puso nuevamente intenso. Un poco antes de que llegaran mis padres se calmó. Dejó de aventar cosas en su habitación. En cuanto mi hermana vio a mi papá, se fue a abrazarlo y decirle cómo se había puesto Nacho. Mi padre se me quedó viendo. No quise decir nada porque presentía que Nacho podía escuchar todo lo que le decía. Más tarde, mi papá salió a recoger a mi mamá al trabajo. Le pedí a mi hermana que se fuera con mi papá. Ella ni siquiera lo dudó. De inmediato se fue con él. En cuanto se fueron, me fui a la habitación con Nacho. Se había quedado dormido. Roncaba ruidosamente. Mientras hurgaba entre sus pertenencias, empezó a moverse de una forma extraña. Sus extremidades se pusieron tensas. Se quedó como paralizado con los ojos abiertos. Fue bastante perturbador verlo en ese estado. Le tomé una foto y se la mandé a Daniel. Él, de inmediato, me respondió. Me dijo que no lo dudara. Mi hermano estaba poseído. Todavía me costaba trabajo creerlo. Se había sembrado la duda en mi mente. Pero se me iba a quitar muy pronto. Porque, después de la medianoche, Nacho se levantó a caminar de manera errática en toda la habitación. Hubo un momento en que su voz le cambió. Se le puso muy gruesa y empezó a hablar como si hubiera alguien a su lado. Continuaba hablando, pero no lo hacía en voz alta, sino en forma de murmullo, porque no alcanzaba a distinguir lo que decía. Después que estuvo un rato así, se acercó a mi cama, se paró a un lado y siguió hablando. Cerré los ojos para que pensara que seguía dormido y que no me daba cuenta de lo que hacía. Así duró varios minutos, hasta que se fue a su cama y se acostó a dormir. Cuando estuve seguro de que efectivamente se había dormido, me puse a pensar en las preguntas que me hizo Daniel. Fue en ese instante en el que caí en la cuenta de aquel papel que puse en el fuego durante el campamento espiritual. Dudé mucho de que ese simple acto tuviera consecuencias tan radicales. Lo negaba, tratando de darle miles de explicaciones a la conducta extraña de mi hermano. Al día siguiente, Nacho se levantó como normalmente lo hacía, responsable con sus obligaciones. Desayunó y estuvo a tiempo para salir a la secundaria. En cuanto me fue posible, me reuní con Daniel. Le conté todo respecto a mi hermano. Me dijo que todo llevaba a pensar que Nacho tenía el demonio dentro, porque lo mismo le pasó a su prima. A ella le sucedió por jugar con la ouija. Me preguntó si tenía idea de cómo le pudo pasar eso a Nacho. Con un poco de temor le recordé lo que había hecho durante la última noche del campamento. Daniel, al igual que yo, no teníamos ni la edad ni los recursos suficientes para entender lo que le sucedía a Nacho. Fue cuando mi amigo aseguró que se trataba de una posesión. Después de que estuve con Daniel, no tenía la certeza de lo que me había comentado mi amigo. Pero me acerqué con mis padres en cuanto vi que Nacho se había quedado dormido. Fui a la habitación de mis padres a hablar con ellos. Les dije que creía que Nacho estaba poseído y que yo era el culpable. Les expliqué lo mismo que hablé con Daniel. Mi papá de forma muy amable me dijo que yo no era el responsable de lo que sucedía con Nacho. Pero lo que pasaba con Nacho no tenía nada que ver con el oscuro, así era como le decían en la congregación, para no mencionar su nombre real. Ya lo había platicado con mi mamá y pensaban llevarlo con un psicólogo. Mis padres se mostraron muy amables conmigo. En mi interior sabía que algo muy malo estaba dentro de mi hermano. Les di las buenas noches a mis padres y me fui a mi habitación, la que compartía con Nacho. En cuanto entré al cuarto, percibí un olor extraño. Me acerqué con mi hermano y aquel olor fétido provenía de su cuerpo. No era tan fuerte, pero sí lo suficiente para distinguirlo. Aquella noche fue la definitiva para darnos cuenta de que algo muy malo existía en Nacho. Me acosté a dormir sintiéndome un poco aliviado porque mis padres no me responsabilizaron de lo que sucedió. Fue una de las noches que empezaba a descansar, como lo hacía antes de ir al campamento. Hasta que me despertó un grito. Casi me caigo de la cama por la impresión recibida. Era Nacho que empezó a gritar desesperadamente, mientras se quedaba parado en la esquina del cuarto golpeándose la cabeza. Después volteaba hacia mí y sonreía de una forma perturbadora. De nuevo empezaba a gritar y a golpearse. Mis padres entraron de inmediato. Fue mi papá el que se acercó con mi hermano. Lo tomó del brazo para llevarlo de nuevo a la cama. Pero Nacho se negó a hacerlo. Se resistió a la insistencia de mi papá. De forma afectuosa le pidió que se fuera a descansar porque al día siguiente había escuela. Pero él le respondió con una agresión. Lo aventó tan fuerte que mi papá se cayó. Mi mamá trató de intervenir, pero a ella la lanzó de la misma manera. Nacho empezó a convulsionar mientras emitía unos gruñidos horribles. Después de unos minutos se tranquilizó y se quedó inconsciente. Entre mi papá y yo lo llevamos a su cama. Noté varios moretones que tenía en el estómago y en los hombros. Se los mostré a mis padres. Vi la preocupación y el dolor en sus ojos. A partir de esa noche, mis padres llevaron al pastor de la iglesia para que hiciera oraciones en la casa. Él empezó orando en cada una de las habitaciones de la casa. Mientras lo hacía, llevaba el libro sagrado en sus manos. En ocasiones detenía sus oraciones para leer algún versículo de la Biblia que fuera apropiado para el momento. Cuando el pastor entró a la habitación en la que se encontraba Nacho, él se molestó. Comenzó a hablar de cosas malas para callar las oraciones del pastor. Como no consiguió su objetivo, se puso a cantar. El pastor siguió leyendo la palabra de Dios. Enseguida salió de la habitación y continuó en las demás partes de la casa orando. Luego que terminó de orar, les comentó a mis padres que había que reforzar las oraciones para conseguir que el mal se fuera de la casa. Solo eran debilidades de juventud y que todo se le pasaría a mi hermano. El pastor se marchó dejando a mis padres tranquilos, pero yo creí que lo que hizo era poco o casi nada, porque no noté ningún cambio en mi hermano. Al contrario, otros fenómenos comenzaron a presentarse en él, sobre todo por las noches. Era cuando mi hermano parecía que se convertía en otra persona, como si fuera su doble malvado. Busqué de nuevo a mi amigo Daniel, sin omitir detalles, le conté todo sobre él. Fue cuando me sugirió que lo llevara al templo de Santa Mónica, con el padre Ceja. El sacerdote era especialista en realizar exorcismos. Con él llevaron a su prima, y ahora ella estaba liberada del demonio. Cada jueves y sábado había misa de sanación y de oración. Mi amigo me dio todos los detalles acerca de los exorcismos que presenció en el templo, así como la forma tan extraña que actuaba su prima. Solo que había un problema. El padre Ceja era un sacerdote católico quizás. Mis padres no iban a compartir las mismas creencias, por lo que no estaba seguro si ellos quisieran ir al templo. A Daniel se le ocurrió que podíamos llevar a Nacho con mentiras, pero como éramos menores de edad, no nos iban a permitir que asistiéramos solos, ya que el padre siempre pedía que un adulto estuviera presente, principalmente en un caso como el de Nacho. No sabía qué hacer ni a quién acudir. La mayor parte de la familia era cristiana, y la que no practicaba esa religión eran parientes ateos, que no creían en nada, no sabía a quién pedirle ayuda. Cuando llegué a mi casa, mis padres iban de salida. Me dijeron que le habían agendado una cita con un psicólogo a Nacho. Lo conocieron en la congregación, comulgaba con sus mismas creencias. Mis padres se fueron con mi hermano. Antes de que cerraran la puerta, Nacho giró para despedirse de mí, pero no fue un adiós el que me dijo, sino que agachó su cara, mirando de una forma rara. Al mismo tiempo hizo una sonrisa macabra. Tuve la impresión de que era una advertencia, y que todo lo que hacían mis padres no iba a servir de nada. Se marcharon toda la tarde. Cuando llegaron, lo primero en lo que puse mi atención fue en observar cuidadosamente a Nacho. Tenía la vaga esperanza de que realmente lo que sucedía era un trastorno psicológico, y que todo eran puras especulaciones mías. Quería que fuera verdad esa teoría, y lo creí porque mi hermano era nuevamente él, con su sonrisa tímida, su característica introversión. Aquella noche estuve atento a lo que hacía, no sucedió nada. Nacho estuvo tranquilo, durmiendo como antes lo hacía. De vez en cuando me acercaba para ver su respiración, y todo parecía normal. Pero noté algo que me asustó mucho. Vi un abultamiento en su estómago. Le levanté con cuidado la playera. Algo dentro de su estómago se movía. Se notaba por debajo de su piel. Era del tamaño de una bola de 3 centímetros de diámetro. Recorría la parte baja del estómago, y subía hasta el pecho. Después se iba por su brazo izquierdo. Se regresaba para pasar por el brazo derecho. Seguramente algo sentía mi hermano, porque se quejaba mientras esa bola extraña se movía por el interior de su cuerpo. Traté de tocarla con mi dedo. Cuando lo pude hacer, la bola estaba caliente. La detuve con mi mano, pero se fue haciendo más grande, y mi hermano se quejaba más. La dejé de tocar para que mi hermano no sufriera. Al día siguiente le pedí a Daniel que me ayudara a llevar a mi hermano a esa iglesia. Le pediría a la esposa de mi primo que nos acompañara. Ella siempre nos mostraba su cariño. Era una gran persona. Daniel y yo le llamamos por teléfono. Cuando le dije el motivo de mi llamada, se quedó en silencio por unos minutos. No respondió nada, por lo que creí que se negaría a ayudarnos. Pero después de pensarlo, me dijo que sí acudiría con nosotros. Para mí fue una alegría escuchar que sí nos ayudaría. Le dijimos que la veríamos al día siguiente en el templo de Santa Mónica a las seis de la tarde. Solo faltaba convencer a mi hermano, porque a esas alturas tenía la impresión de que él se adelantaba a mis pensamientos con anticipación sabía lo que le iba a decir o a pedir. Para ese tiempo ya estábamos muy distanciados. Nos hablábamos muy poco. Ninguno le tenía confianza al otro. Por la noche me acerqué con él con un poco de temor. Le dije que quería llevarlo a un lugar especial, en el que nos iban a ayudar a mejorar nuestra relación. Nacho sonrió sarcásticamente. Me dijo que no lo engañara. Ya sabía a dónde lo quería llevar. Pero iba a ir solo para demostrarme que nada podía con él. Su respuesta fue la más clara confirmación de que todo lo que creía era verdad. Porque a veces me quedaba una ligera esperanza de que todo fuera imaginación mía. Pero ahora ya no tenía dudas. Estaba convencido. Cuando llegamos al templo, mi tía Ana ya estaba esperándonos. Nos saludó con calidez. Mientras que mi hermano se reía irónicamente. Mi tía lo ignoró por completo y entramos al templo. En cuanto el padre salió con el sahumerio y empezó el templo a llenarse del olor a incienso. Miré el rostro de mi hermano. Hizo una mueca de repulsión, como si aquel aroma le molestara mucho. También quiso salirse. Pero lo detuve con mi brazo. Daniel también lo detuvo. Nos miró con furia y con gran fuerza se zafó de nuestros brazos. Mi tía se dio cuenta de lo que pasaba. Lo obligó a que se quedara unos minutos más. Después se marcharían. Nacho le respondió con unas palabras obscenas que me dieron vergüenza. En ese momento creí que todo sería en vano. Porque mi hermano dio la vuelta para salir del templo. Mientras caminaba hacia la puerta cayó al piso y comenzó a convulsionar. Como en más de una ocasión le sucedió en la casa. Pero en esta ocasión empezó a dar unos gritos despavoridos. Que aparte de ruidosos eran perturbadores. El sacerdote de forma inalterable continuaba haciendo sus rituales que, por lo visto, eran muy efectivos. Me di cuenta que el padre Ceja ya estaba más que acostumbrado a ver ese tipo de reacciones. Quise ir a ayudar a mi hermano. Pero el sacerdote dijo que no lo hiciera. Que lo dejara solo con su lucha contra el mal. Sentía tanto remordimiento verlo como se batía contra el demonio. Hasta que el padre concluyó sus oraciones. Mi hermano se calmó y quedó inconsciente. El padre dijo que no nos preocupáramos. Dios estaba haciendo su labor. Enseguida dio sus palabras de despedida y la misa terminó. Cuando el sacerdote dio la señal para que nos acercáramos a nuestros familiares. De inmediato me acerqué a Nacho, él comenzaba a reaccionar. No puedo decir lo que sentí cuando lo vi que era él nuevamente. Me preguntó qué estaba pasando. Me limité a decirle que, a partir de ahora, todo iba a estar bien. Que no se preocupara. Salimos de la iglesia con un sentimiento de satisfacción. Antes de retirarse, el padre Ceja dijo que no era suficiente con asistir en una sola ocasión a la misa de sanación. Era necesario acudir varias veces y, si era posible, no dejar de orar por el familiar. El padre no quiso mencionar la palabra poseído. Se abstuvo de hacerlo. Salí del templo agradeciéndole a mi tía y a Daniel su apoyo. Los dos me dijeron que seguirían apoyándome el tiempo que fuera necesario. A partir de la primera vez que fuimos al templo de Santa Mónica, noté un cambio radical en mi hermano. No puedo decir que estuvo bien desde la primera misa de sanación. Todavía tenía episodios en los que el demonio trataba de no marcharse de su cuerpo, pero me di cuenta de que el poder divino fue más fuerte que aquel demonio. El padre Ceja nos dijo que podía tratarse del demonio Belzebú, pero era mejor no ponerle un nombre. Tendríamos que seguir orando en casa constantemente y tener un rosario bendito, así como un crucifijo también bendito. Todo lo que el padre nos dijo lo hicimos. Mentiría si dijera que fue un proceso fácil, pero mi hermano poco a poco fue siendo el que antes era. Acompañado de mi tía Ana, les dijimos a mis padres lo que habíamos hecho. Ellos no se vieron muy conformes, pero no les quedó otra opción que aceptar lo que era evidente. Pude recuperar a mi hermano y también darme cuenta de la existencia del bien y del mal, porque lo viví en carne propia al lado de mi hermano. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas y adaptado por Adriana Cuevas. Gracias.